Gracias a las personas que nos siguen por las redes sociales, les agradezco mucho que estén pendientes del trabajo legislativo. Procedemos al inicio de los trabajos de la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Diputados secretarios, sirva se dará a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Muy buenas tardes, Presidente. La tercera reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Orden del día. Pase de lista de asistencia. Dos. Instalación de la reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Tres. Acuerdo por el que la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la Honorable 17ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo se pronuncia respecto a las iniciativas pendientes de dictamen por parte de la legislatura saliente que ameriten ser prorrogadas para su estudio, análisis y posterior dictaminación durante la presente legislatura de conformidad a lo dispuesto a los artículos 149 bis y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para su aprobación, en su caso. Cuatro. Clausura. ¿Es cuánto, Diputado Presidente? Diputado Secretario, sirva a sedar cumplimiento al primer punto. El primer punto es el pase de lista. Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez. ¿Está en camino? Está en camino. Diputado Julián Javier Ricard de Magaña. Ricard de presente. Diputado Hugo Alday Nieto. Camino también. Camino. Diputado Isaac Yannick Salanix. Presente. Diputado José María Chacón Chablés. Presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de tres integrantes diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Habiendo corum, se instala la reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil siendo las 15 horas con 6 minutos del día 12 de octubre de 2022. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto es la presentación del acuerdo por el que la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la Honorable 17ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo se pronuncia respecto a las iniciativas pendientes de dictaminar por parte de la legislatura saliente que ameriten ser prorrogadas para su estudio, análisis y posterior dictaminación durante la presente legislatura de conformidad a los dispuestos por los artículos 149 bis y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Cristina. Alcerca, gracias por estar presente. Compañeros diputados, en la sesión pasada de la Comisión se les hizo entrega ya de la relación de las iniciativas en cartera que quedaron pendientes de analizar y dictaminar por parte de la legislatura saliente. De igual forma, se les hizo llegar un análisis previo con comentarios respecto de cada iniciativa, por lo que me permito solicitar al secretario técnico que realice la presentación y análisis de las iniciativas en rezago, así como sus observaciones al respecto a efecto de que esta comisión determine cuáles deben ser prorrogadas por su importancia o impacto. Bienvenida, diputada. Gracias por estar aquí presente, diputada Susana Hortado. Secretario, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso, diputados. Para hacerlo lo más ejecutiva posible esta reunión, ya previamente se le enviaron los comentarios de las nueve iniciativas que se quedaron en cartera en la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la anterior legislatura. Ahorita vamos a leer básicamente de qué trata cada una y la recomendación de esta secretaria técnica a su consideración si es aprobada para determinar si se rescatan estas iniciativas, de la legislatura pasada. En primera instancia, tenemos la iniciativa presentada el 27 de julio para reformar lo que es la Ley de Prevención del Delito para el Estado de Quintana Roo en materia de protección de juventudes. Básicamente, esta iniciativa busca establecer la obligación del Consejo de Prevención del Delito para que formule acciones concretas para la prevención social del delito en poblaciones jóvenes, especialmente en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad a través de estudios multifactoriales. También se conceptualiza el término de violencia adolescente y se establece la obligatoriedad del Consejo Estatal de elaborar y publicar periódicamente en formato de datos abiertos la información necesaria para conocer las causas estructurales de la Comisión de Delitos. Esta se considera viable previa solicitud de impacto presupuestario, toda vez que se establece la obligatoriedad del Estado a generar políticas públicas concretas en beneficio de la población adolescente y juventud de Quintana Roo. Esta es la primera que se pretende rescatar a consideración de ustedes. La segunda es la iniciativa de decreto por el cual se reforman diversos artículos a la Ley de Seguridad Pública, a la Ley Orgánica, al Reglamento Interior de la Secretaría. Esta iniciativa pretende armonizar la perspectiva de género en dichos ordenamientos. De igual manera, establece la obligatoriedad de los municipios a crear o elevar el rango de dirección los grupos especializados en grupos GEAVI, Atención de Violencia Familiar y de Género. Derivado de esta iniciativa, se dejó en cartera porque fue presentada después una nueva iniciativa de mayor calado por el mismo diputado, en fecha 13 de octubre de 2021, cuyo dictamen fue aprobado en el Pleno Deliberativo el 19 de abril de 2022, en el punto del día. Toda vez que, derivado de que este punto ya se encuentra tocado y considerado, es improcedente y ocioso darle trámite, ya que ya está regulado, por lo que se sugiere dejarla caducar. En tercera, tenemos la iniciativa que modifica o reforma los artículos 83 y 88 de la Ley de Movilidad del Estado. Esta iniciativa pretende determinar y conceptualizar, de manera específica, los términos de servicio privado de transporte, de uso particular y el servicio público de transporte de carga. Derivado de que el objeto que busca la iniciativa es definir conceptos, así como regular actos administrativos del Instituto de Movilidad, esta Secretaría Técnica considera que no son temas los que deba tratar, que deba dictaminar esta comisión. Aunado a lo anterior, la Comisión de Movilidad que preside el diputado Chacón, está trabajando en una reforma integral a la Ley de Movilidad del Estado, por lo cual no se considera que esta iniciativa debe ser prorrogada. Por lo cual se sugiere, a consideración de los diputados, dejarla caducar. Cuatro, iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifica la fracción 26, artículo 18 nonis, y adiciona un título séptimo en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Esta iniciativa incorpora al ámbito local la posibilidad de investigar y perseguir las operaciones de recursos de procedencia ilícita, con pleno respeto a las atribuciones de las autoridades federales, pero bajo esquemas de corresponsabilidad, asumiendo una mayor responsabilidad en la investigación y persecución del delito. Esta iniciativa se considera viable previa a solicitud de impacto presupuestario, toda vez que es necesario legislar al respecto, a fin de proteger la correcta circulación de los bienes en el mercado de la entidad y con ello proporcionar las herramientas jurídicas a la Fiscalía del Ministerio Público Local, para investigar conductas dudosas en donde los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza provengan efectivamente de actividades ilícitas. Básicamente es dotarle de facultades a la Fiscalía General del Estado para perseguir estos delitos que a día de hoy solamente puede perseguir la Fiscalía General de la República. ¿Vale? ¿Dotarle de facultades? ¿Más? No tiene la Fiscalía estas facultades en el tema de lavado de dinero, por así decirlo coloquialmente. Así es. Solamente lo ve la Fiscalía General de la República y ante la falta de… Sí, ya lo tienen todos los estados, prácticamente lo tienen, excepto… Podemos proseguir. En la siguiente iniciativa es la cual se reforma el artículo… se adiciona la fracción 9 al artículo 125 bis del Código Penal. Esta iniciativa pretende incorporar el amague o la amenaza con objetos que tengan la apariencia de ser armas como un agravante del delito de robo. Esta iniciativa se considera viable, previo a solicitud de impacto presupuestario, toda vez que es necesario legislar al respecto a fin de proteger al ciudadano cuando sea víctima de algún robo en esta modalidad, a fin de proporcionar las herramientas jurídicas a la Fiscalía del Ministerio Público Local, para investigar esta modalidad de robo, toda vez que en la práctica, este es un elemento jurídico que deja libre a los iniciados. ¿Esta se considera viable? Sí. Perdón. Iniciativa número 6. La iniciativa 6 es la… donde presentan la iniciativa de una expedición de una nueva ley de protección civil y gestión de riesgos de desastres para el Estado de Quintana Roo, derivado que el objeto que busca la iniciativa es actualizar el ordenamiento jurídico que regula la protección civil en Quintana Roo, esta Secretaría manifiesta que ya se está trabajando en una iniciativa que se homologa… Estamos trabajando en una iniciativa de ley que va a la par con la nueva Ley Nacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres, la cual se encuentra en discusión en este momento en el Congreso de la Unión. Es por lo anteriormente expuesto que esta Secretaría Técnica considera que esta iniciativa no debe ser prorrogada, por lo que se sugiere, a consideración de los diputados integrantes de la Comisión, dejarla caducar. Iniciativa número 7. Esta iniciativa es por el decreto que se reforman los artículos 9, fracción primera, y se adiciona al título octavo, sección cuarta de la Dirección de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, dentro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Esta iniciativa contempla la creación de la Dirección de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Administrativos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como la definición de sus atribuciones y funciones. Esta propuesta generaría un impacto presupuestario directo, aunado que el Poder Legislativo ya cuenta con los servicios de seguridad y vigilancia dentro del recinto del Congreso, además de que cuenta con un programa de gestión de riesgos, por lo cual esta Secretaría Técnica considera que es redundante legislar al respecto, y a consideración de los diputados integrantes de la Comisión, se sugiere dejarla caducar. Iniciativa número 8. Esta es una iniciativa en la que se reforma la redacción del párrafo primero y se adiciona el párrafo segundo, con tres fracciones al artículo 161 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, y se reforma el artículo 6 recorriendo la fracción 18 a la 19 y se adiciona un capítulo sexto con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 de la Ley Orgánica de Justicia en materia de faltas de policía y buen gobierno del Estado de Quintana Roo. Lo que busca esta iniciativa es aligerar la carga de la justicia penal, definiendo el concepto de daño por tránsito de vehículos cuando no existan otras agravantes, dejando la resolución del conflicto a través de un procedimiento administrativo seguido ante el juez calificador municipal. A consideración de esta Secretaría Técnica no se considera viable, toda vez que no todos los municipios cuentan con juzgados cívicos o administrativos para dirimir controversias ni peritos especializados. La Fiscalía General del Estado ya cuenta con los recursos humanos y operativos para tal función, por lo cual sería inoperante establecer nuevos entes para dicho fin, sumado a que ya se ejerce la autoridad en hechos de tránsito cuando los particulares no lleguen a un arreglo, haya daños o hubiera lesiones de gravedad. Derivado al anterior, se considera que esta iniciativa no debe ser prorrogada, por lo que se sugiere a la consideración de los diputados, dejarla caducar. Quisiera hacer un paréntesis, Secretario, en este punto, lo dejamos caducar porque es muy interesante el tema de cómo se involucra la Fiscalía en los hechos de tránsito, que desafortunadamente son un aproximado de 4.500 a 5.000 carpetas al año, que representa el 10% del total de las carpetas con las cuales trabaja la Fiscalía, pero que sí fuese un tema que nos gustaría volver a tocar en su momento, siempre y cuando también hablemos con los municipios o haya un trabajo con respecto a los jueces cívicos y a los peritos y al personal. Lo ideal sí sería que esta iniciativa se pudiese dar siempre y cuando hagamos un trabajo previo con los municipios, sus direcciones de tránsito y podamos entonces ahora sí replantear de una forma más integral esta iniciativa, porque entonces descargaríamos un trabajo que en este momento no es la prioridad para los quintanarruenses de que los elementos de la Fiscalía estén trabajando en investigación en hechos de tránsito, sobre todo cuando no hay ni siquiera en ocasiones lesionados. Entonces, las vamos a dejar caducar, vamos a hacer un trabajo de análisis y de investigación con los presidentes municipales, las presidentes municipales y posteriormente, y esperemos que antes que acabe la legislatura, podamos replantear esta iniciativa. Adelante. Sí, presidente, si me permite, un placer estar en esta comisión que preside usted y desde luego con los compañeros diputados que forman parte de la comisión. Felicitarlo por el desglose que está haciendo el secretario técnico, muy puntual con los temas y que yo creo que nos da apertura de qué condicionantes y cómo está en el tema de seguridad pública, protección civil y hoy bomberos. En este tema coincido perfectamente bien con usted y quiero hacer hincapié de los cuatro mil ochocientos y tantos carpetas que se abren en la Fiscalía y que no se le da seguimiento precisamente por toda la carga que hay. En su momento yo por ahí traigo ya una iniciativa de ley donde podamos darle mayores funciones a los jueces cívicos para no utilizarlos nada más con un tema de… porque ¿sabes qué son el preámbulo? El juez cívico para mandarlo a la Fiscalía. La Fiscalía hoy por hoy con los temas que hay de delincuencia, con los feminicidios, con los homicidios, con la delincuencia que ha venido creciendo, este tema se viene rezagando y venimos trayendo una serie en los corralones, una serie de vehículos porque no se le da el seguimiento correcto. En su momento coincido plenamente en lo que dice usted, presidente, y yo creo, como dice usted, hacerla que caduque y hacer una nueva iniciativa donde nos pongamos de acuerdo porque yo dentro de la agenda legislativa yo ya traigo el tema de darles mayores funciones a los jueces cívicos que ya están en mi agenda legislativa para que pueda desatorar todos estos temas y poder contribuir y dejarle, quitarle las cargas que para mí son cargas administrativas y que para eso están los jueces cívicos de los municipios para que puedan darle la agilidad y que no se queden años por años los vehículos en los corralones por un tema administrativo que a lo mejor no se pusieron de acuerdo o que no hubo en su momento la competencia de las instituciones para una justicia alternativa y que pudieran llegar a acuerdos y se acabara el problema. Ahí está atorado el asunto y que yo creo que lo podemos en su momento con voluntad política lo podemos resolver con iniciativas. Y con nuestra compañera Cristina en asuntos municipales, en temas... Que es temas de los municipios, el tema de seguridad y que bueno, ahí lo insisto, yo ya traigo una iniciativa de ley que me encantaría que me ayudaran para enriquecerla y darles más funciones a los jueces cívicos. Gracias, diputado. Bienvenido, diputado Omar. Ya tomamos nota de su asistencia. Gracias. Adelante, diputado. El tema... Digo, de entrada creo que coincidimos que hay que... Pues que caduque y que se haga algo con mayor actualización. Cuando se hace la ley, la ley tiene que ser aspiracional. Es decir, no, la ley no se ajusta a lo que hay, sino se ajusta a lo que debe de ser. Es la filosofía del derecho del deber ser. Ya tenemos jueces calificadores. Hay que checar, ampliar sus facultades, por supuesto. Y cómo se hacía antes la justicia. Yo viví en una isla donde había un juez de paz y se resolvían los problemas. Hemos sido complicados con el tiempo, con una burocracia. Y aquí yo, no sólo, por supuesto que coincido con que hay que trabajar en eso. Y cuando digo que es aspiracional, es decir, nosotros tenemos una ley y los municipios tienen que avanzar en lo que tienen que avanzar. Y también está la ley orgánica de los municipios y ahí definir cómo se hace para amarrar el deseo y el espíritu del legislador. Ahora bien, hoy día, en la mayoría de los casos, el juez calificador es un sacaborrachos. Es correcto. Tiene un tabulador, son juicios sumarios en los que ni siquiera tienen el derecho la parte acusada. Es tanto, 36 horas de arresto, o te pongo una multa, o te la conmuto y ya, se acabó. Y debería tener muchas otras funciones. ¿Qué es lo que pasa? Y aprovechando el tema, dos puntos. Si un juez de paz o un juez calificador tuviera la función que la misma Constitución dice que no se usa, de presentar a los ciudadanos muchos de los delitos, empiezan con una mentada de madre entre vecinos, empiezan con la mata de mango que nace en tu patio pero cae en el otro lado y se volvió un problema. Pero si tú vas al Ministerio Público o a la Fiscalía, lo más probable es que no te van a hacer caso. Si te hacen caso, te van a dar un citatorio para que tú le lleves al que te acaba de mentar la madre. Y cuando se lo lleves, lo más probable es que te dé una pedrada. O sea, de veras es ocioso. Cuando se pudieran estar utilizando estas figuras y capacitarse, como se le ha dado el tiempo, se pone un tiempo perentorio para que se capaciten. No es para ver si quieren. Y se le va a quitar, de verdad, una carga de trabajo inmensa a la Fiscalía. Pero no sólo eso, el sentido que tiene el ciudadano hoy de que no hay justicia, de que no lo atienden y de que termina por hacer justicia por su propia mano. Entonces, ese sería un tema. El otro tema, yo recuerdo que en Cancún, cuando tuve el honor de ser presidente municipal, pusimos dos cosas. El alcoholímetro, que en realidad es el reglamento de alcoholemia, porque el alcoholímetro es el aparato donde se... y que tenía una función de ejemplaridad. Lastimosamente, lo retiraron y volvió a ser recaudatorio. Y se perdió todo el espíritu de ejemplaridad. Se protegían vidas, se protegía patrimonio, salud, y sobre todo, que cuando vuelves a ser lo recaudatorio, lo haces de forma discriminativa. Porque va a salir el que tiene dinero para pagar y el que no, no. Eso fue lamentable y en su oportunidad, pues desde mi trinchera lo manifesté, que había sido un retroceso. El segundo punto, que ya no sé en qué quedó, es que se tiene que ver que cualquier vehículo automotor que circule, tiene que contar con seguro. Porque ha habido, sobre todo en Cancún, tragedias de que el humilde albañil o el venterito choca contra un carro, un carro, un buen carro, y ya se metió en un problema. Porque no alcanza para cubrir ni por mucho. ¿Cuál fue la acusación en su momento? Que se estaba favoreciendo a las aseguradoras. Totalmente falaz. Porque además no había aseguradoras de consigna. Y al contrario, echaron a andar entre ellos mejores precios. Pues la competencia genera finalmente mejores condiciones a los consumidores. Entonces, creo que complementando el asunto, es en el costo de tu automóvil, tiene que venir un seguro, lo tienes que tener asegurado, aseguras a las personas. ¿Por qué? Porque también es otra carga, otra carga para el Estado, para nuestro endeble sistema de salud, este tipo de accidentes. Y con eso, haces corresponsable al individuo, le quitas, le das mejores servicios, le quitas al Estado un tema de burocracia, y le das la sensación de que puede haber justicia. Porque es verdad, a veces por un rayoncito, no hay acuerdo, y van los dos a la fiscalía. Si estuviera ahí, juez. Si los dos tuvieran sus seguros, las aseguradoras se hacen bolas y se acabó. Y le evitas a las personas un todo lo que ya sabemos que es. Yo creo que a grosso modo esa es mi intervención y obviamente me encantaría participar del tema también. Sería esto, de veras, un parteaguas. Sería un parteaguas, claro, sería un parteaguas porque no es solo para el tema de tránsito, aprovecho también para decir que la capacidad, porque está en la Constitución, de que los vecinos tendrán que ser, tendrán que presentarse cuando la autoridad lo requiera. Imagínate hacer ese trabajo de participación ciudadana donde el juez le dice, a ver, ¿cuál es el problema? No, que la señora miró feo, que la música que está muy alta. Correcto. O sea, se haría, se haría un, se reduciría ese trecho que empieza con una mentada de madre y termina con un balazo. ¿No? Bueno. Muchas gracias, diputado. Le damos la bienvenida y tomamos nota de su asistencia al diputado Gualdai. Bienvenido. Nos falta un punto que es el noveno y último. Es correcto, diputado presidente. Adelante, por favor, si me permite. La iniciativa número nueve que se dio en el 16 de marzo de 2022 que tiene por objeto derogar diversas disposiciones normativas de la ley que crea el organismo público descentralizado denominado secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública de Quintana Roo pretende eliminar la atribución del secretariado ejecutivo de presidir el comité de adquisiciones arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles y contratación de servicios en materia de seguridad pública del gobierno del estado dando la oportunidad a que cada una de las instituciones de seguridad lleven a cabo sus procesos de acuerdo a la normativa que los crea y a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado en apego a la ley de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles en el estado de Quintana Roo derivado que el objeto que busca esta iniciativa es suprimir la atribución del secretariado ejecutivo a consideración de esta secretaría técnica lo conveniente sería reformar exclusivamente el concepto materia de seguridad para enfocarse en que la atribución manifieste expresamente que será atribución del titular del secretariado ejecutivo presidir el comité de adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública toda vez que como bien menciona establecer esta atribución de presidir el comité de adquisiciones en materia de seguridad en su generalidad invadiría la autonomía de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado derivado que ya se trabaja en una reforma que integra estos elementos y otros complementarios esta secretaría técnica considera que esta iniciativa no debe ser prorrogada por lo que se sugiere a consideración de los diputados integrantes de la comisión dejarla caúcar muchas gracias este sería mi análisis diputado presidente es cuanto gracias compañeros diputados compañeras algún comentario respecto a la presentación y análisis de las nueve iniciativas en rezago adelante por favor diputado yo en esta en particular haría algún algún comentario en la última la novela este porque en algunos lugares de hecho o de derecho yo tuve la oportunidad cuando fui director de gobierno trabajar con Luis Felipe Saiden Ojeda el famoso Saiden de Yucatán y una de las condiciones es que él hace las compras o sea tiene una razón de ser ¿por qué? porque en el camino de la oficialía pues agarras a los a los de consigna cuando tú describes cuando tú solicitas como como área un vehículo lo describes pero no le puedes poner este la marca y de pronto en un lugar sin vialidades cito un ejemplo hipotético pero muy real y las mujeres tienes andando camionetas de ocho cilindros enormes que con un consumo de gasolina irracional este que las piezas cuestan un mundo de dinero y a la vuelta de dos meses ya tienes chatarra y por supuesto esto es uno de los que se eximen en muchos de los casos seguridad y salud siempre siempre tienen eximentes para que ellos puedan adquirir de forma directa ojo unos argumentando en la seguridad y ese tipo de cosas entonces no sólo hablo para decir de que si estoy de acuerdo que caduque sino para que se contemplara también porque puede ser un diseño y hay muchas noticias y hay gente que ya escribió al respecto en los tiempos de García Luna y los nexos con una compañía en específico y entonces todas las camionetas tenían que ser ram de ocho cilindros este imagínate que fortuna y como de un plumazo este favoreces a a a a compañías este y como se han hecho si sumáramos todas las cámaras que se han comprado Quintana Roo era un Big Brother ¿no? y luego este que los puntos de este de alerta y y cada vez sacan una sacan estrategias en las que al final pues les entregas los que lo que ellos dicen que les va a servir y vean las cosas como siguen entonces yo sí creo este no podría yo precisar en este punto pero bueno lo que aquí dice es que no puede hacerse afuera del comité de adquisiciones como lo haría como lo tendría que hacer la en este caso la figura del secretariado se crea en diferentes estados para poder administrar de manera correcta los recursos federales específicamente las partidas federales es decir a con el fin de combatir la corrupción que existen o que existían en algunas de las secretarías de seguridad pública o de que no tome la decisión acerca del 100% de los recursos incluyendo los federales el secretariado es quien administra todo el dinero que va a darse en materia de seguridad pero solamente los recursos federales no los estatales y la intención de que dejemos caducar a esta iniciativa es que la propuesta va encaminada a quitarle esas atribuciones y que sea en la práctica decir que el secretario de seguridad pública estatal incluso va a decidir sobre los recursos federales de cómo llevarlos y creo que es importante que tengamos siempre esta figura creada que además no es solamente en este estado para que también tengamos siempre dos puntos de vista dos formas de administrar el dinero y tengamos parámetros para ver si se está haciendo las cosas de manera correcta sin embargo también hay que hacer un trabajo al respecto de las facultades que tiene el secretariado porque es al decir seguridad pública es muy amplio es poder judicial y es fiscalía y ahí es donde sí hay que hacer unas modificaciones ya es como platicó porque es específicamente para los temas de seguridad pública de la secretaría no debería de de ser tan amplio las condiciones que se le marcan y entonces es por eso que queremos ser más puntual con esa iniciativa perfeccionarla y trabajarlo incluso con el actual secretariado de seguridad pública adelante diputada yo también coincido en que de alguna forma se decline con esta iniciativa y hacerla y adecuarla a las necesidades actuales de seguridad pública sabemos hoy por hoy por ejemplo hablabas tú de algunos recursos federales y yo me interpreté para o sea yo decía el subsecomún el famoso subsecomún que tuvo muchos vicios y que hoy por hoy aquí en en esta nueva administración federal la eliminan si bien es cierto era un era un subsidio era un recurso que les ayudaba mucho a los policías como el fortacecto como el fortacecto hoy hoy tiene que haber un tema de cómo de alguna forma checarlos revisar por las condicionantes que hoy por hoy están pero decía algo bien importante ahorita el diputado Julián yo creo que hay que tener que hacerse un análisis y además poner un ente externo que realmente audite que las compras sean las correctas porque está tan viciado ahí diputado que en su momento le piden al secretariado se ponen de acuerdo y el secretariado se pone de acuerdo con las instituciones y se da el tema del compadrasgo del amiguismo del moche de haber o del tanto por ciento que se van a llevar cuando no cumplen las expectativas de las necesidades y se tropicaliza conforme a no es la mismo armamentos utensilios que se pueden ahora si valga la redundancia inmobiliario todo lo que se requiera equipo que se requiera en el sur del estado digo en el sur del país al norte del país las condicionantes son diferentes y hoy por hoy se hablaba del secretariado yo estoy de acuerdo con el secretariado pero tiene que haber un órgano que rija a lo mejor ese secretariado donde haya un alguien que los audite que efectivamente haya como siempre se ha dado en los comités siempre hay unas ternas donde presentan y se ve cuál es el más viable ¿no? ¿por qué? por los vicios que hay y hoy aplaudo por ejemplo que el diputado Omar ya puso a su secretario técnico y que ahí tendrá que estar muy inmiscuido el tema de corrupción anticorrupción ver que todos nosotros como comisiones podamos visualizar la transparencia de las compras que se hagan porque hoy por hoy seguridad pública tú bien lo sabes en qué condicionantes se encuentran cómo están y qué nos viene rebasando la delincuencia organizada yo creo y estoy de acuerdo contigo pero hay que darle un tratamiento para que la adquisición de equipo materiales sean idóneos y acordes a las necesidades de nuestro estado de nuestros policías pero también que haya ahí en ese mismo comité un auditor un auditor externo que efectivamente cumpla las expectativas de auditar las compras y que no se dé lo que se viene dando donde de repente dices que en la factura se dice que se compraron a lo mejor mil uniformes y realmente les compraron 500 uniformes verificar que efectivamente las compras y las adquisiciones sean las correctas conforme a las que están ya en documento claro que sí perfecto otra intervención se le concede el uso de la voz a nuestro secretario por favor adelante con el siguiente punto del orden del día se somete a votación la propuesta presentada de la comisión de seguridad pública y protección civil diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez Omar Rodríguez a favor diputado Julián Javier Ricardo Magaña Ricardo a favor diputado Hugo Alday Nieto Alday a favor diputado Isaac Yannick Sanalí a favor de la propuesta presentada sobre las iniciativas diputado José María Chacón Chablé a favor de las propuestas presentadas compañeros diputados se ha elaborado el acuerdo en el cual la comisión de seguridad pública y protección civil de la honorable decimoséptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo se pronuncia respecto a las iniciativas pendientes de dictaminar por parte de la legislatura saliente que ameriten ser prorrogadas para su estudio análisis y posterior dictaminación durante la presente legislatura de conformidad a lo dispuesto por los artículos 149 bis y 154 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo diputado secretario solicito de lectura al acuerdo acuerdo por el que la comisión de seguridad pública y protección civil de la honorable ayuntamiento de la honorable decimoséptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo se pronuncia respecto a las iniciativas pendientes de dictamen por parte de la legislatura saliente que ameriten ser prorrogadas para su estudio análisis y posterior dictaminación durante la presentación presente legislatura de conformidad a lo dispuesto por los artículos 149 bis y 154 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo honorable pleno legislativo las personas legislativas integrantes de la comisión de seguridad pública y protección civil de la honorable decimoséptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 149 bis y 154 de la ley orgánica del poder legislativo y 50 del reglamento de comisiones de poder legislativo ambas del estado de Quintana Roo nos permitimos someter a la consideración de este alto pleno deliberativo el presente acuerdo por el que la comisión de seguridad pública y protección civil de la honorable decimoséptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo se pronuncia respecto a las iniciativas pendientes de dictaminar por parte de la legislatura saliente que ameriten ser prorrogadas para su estudio análisis y posterior dictaminación durante la presente legislatura de conformidad a lo dispuesto por los artículos 149 bis y 154 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo conforme a los siguientes apartados consideraciones primera en la sesión número 4 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la honorable decimoséptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo celebrada el día 15 de septiembre del año 2022 se dio lectura al acuerdo de la honorable junta de gobierno y coordinación política por el que se aprueba la integración de la comisión ordinaria de la honorable decimoséptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo presentada por la honorable junta de gobierno y coordinación política en virtud de la cual con fecha 21 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la instalación formal de esta honorable comisión de seguridad pública y protección civil de la honorable decimoséptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo segunda atendiendo a las instrucciones giradas por la honorable presidencia de la mesa directiva del primer año de ejercicio constitucional de la honorable decimoséptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo con fecha 21 de septiembre de 2022 se recibe el oficio número PLE diagonal SMD diagonal 0333 diagonal 2022 por medio de la cual para efectos del artículo 149 bis fracción segundo párrafo de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo se remitió el informe a que se refiere el artículo 154 de la ley en comento remitido por la honorable comisión permanente de la honorable decimosexta legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo tercera en base a lo anterior con fecha 4 de octubre de 2022 se hizo del conocimiento de las personas integrantes de la honorable comisión de seguridad pública y protección civil de la honorable decimoseptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo mediante el oficio número p l e q r o o diagonal 1 s diagonal 9 diagonal 3 diagonal 0 0 3 diagonal 2022 el contenido del oficio referido en el numeral anterior junto con los anexos correspondientes siendo el caso que en la reunión de esta honorable comisión de seguridad pública y protección civil de la honorable decimoseptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo realizada con fecha el 4 de octubre de 2022 durante la presentación del plan anual de trabajo se acordó expresamente que las personas integrantes de la misma remitirían a la secretaría técnica las observaciones permitentes a la relación de iniciativas en rezago que les fuera presentado a efecto de que en la siguiente sesión se tomará las decisiones correspondientes cuarta consecuentemente en la reunión de esta honorable comisión de seguridad pública y protección civil de la honorable decimoséptima legislatura del congreso del estado de Quintana Roo realizada el día 12 de octubre del 2022 tomando en cuenta las opiniones vertidas por parte de sus integrantes se determinó proponer al honorable pleno de la legislatura la consideración de los siguientes asuntos para su atención por parte de la presente legislatura de conformidad a lo dispuesto por el artículo 149 bis y 154 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo siendo esto los siguientes que a continuación se detallan relación de iniciativas primera 046 iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo décimo fracción sexto apartado a de la ley de prevención de delito para el estado de Quintana Roo en materia de protección a la seguridad de las juventudes presentado el 12 de noviembre de 2019 fecha de inicio el 19 de noviembre de 2019 presentada por por el diputado José Luis Toledo Medina presidente de la comisión de desarrollo humano poblacional y productividad diputada Iris Adriana Mora Vallejo presidente de la comisión de deporte y por el diputado Wilber Alberto Batún Chulín presidente de la comisión de asuntos municipales de la decimosexta legislatura del estado turnada a las comisiones de seguridad pública y protección civil y desarrollo juvenil con igualdad de oportunidades segunda 394 iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica la fracción 26 del artículo 18 Nóñez y la existente se recorre a la fracción 27 y adiciona un título séptimo título único y los artículos 166 bis y 167 ter al código penal para el estado libre y soberano de Quintana Roo para crear el título tipo penal del delito denominado operación con recursos de procedencia ilícita presentado el 16 de diciembre de 2020 fecha de inicio 22 de diciembre de 2020 presentado por la diputada Roxana Lilia Campos Miranda presidenta de la comisión de justicia de la decimosexta legislatura del estado turnada a las comisiones de justicia hacienda presupuesto y cuenta y cuenta y de seguridad pública y protección tercero 415 iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 9 al artículo 145 bis del código penal para el estado libre y soberano de Quintana Roo presentado el 24 de febrero de 2021 fecha de inicio el 9 de marzo de 2021 presentado por los diputados Luis Fernando Chávez Cepeda presidente de la comisión de seguridad pública y protección civil civil de la decimosexta legislatura del estado comisiones justicia y de seguridad pública y protección civil quinta sobre el particular es de señalarse que las personas legisladoras integrantes de esta honorable comisión de seguridad pública y protección civil de la decimoseptima legislatura del congreso del estado nos encontramos plenamente convencidos de la importancia que en la práctica tiene tiene dar continuidad a los trabajos realizados por la legislatura saliente en virtud de lo cual independientemente de la premura requerida por las disposiciones jurídicas antes mencionadas se realizó en la medida de lo posible un análisis de los méritos conducentes de los asuntos que conforman por parte del rezago legislativo sometido a nuestra consideración priorizando aquellos que sin menoscabo de un estudio de mayor profundidad pudiera llegar a significar potencialmente algún beneficio para la sociedad que representamos en virtud de lo cual por razones de ética parlamentaria nos encontramos obligados a conservar como parte de la agenda de trabajo de esta comisión legislativa en base de lo anterior expuesto y fundado las personas integrantes de esta honorable comisión de seguridad pública y protección civil de la decimoséptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de quintana roo nos permitimos hacer del conocimiento de este honorable pleno de esta soberanía lo siguiente acuerdo primero es de aprobarse en sus términos el pronunciamiento de la honorable comisión de seguridad pública y protección civil de la decimoséptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de quintana roo remite al honorable pleno legislativo respecto de aquellas iniciativas pendientes de dictaminar por parte de la legislatura saliente que a juicio del órgano colegiado merece ser prorrogado para su estudio análisis y posterior dictaminación durante la presente legislatura en cumplimiento de lo establecido en los artículos 149 bis y 154 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de quintana roo para todos los efectos legales a los que haya lugar en los términos a los que se refiere los apartados anteriores segundo se instruye al secretario técnico de esta honorable comisión de seguridad pública y protección civil de la 17ma legislatura constitucional del estado libre y soberano de quintana roo para realizar los trámites correspondientes a efecto de hacer del conocimiento de la mesa directiva el contenido del presente acuerdo con los términos legales que correspondan dado en la sala de comisión es construyente de 1974 del poder legislativo en la ciudad de chetumal capital del estado de quintana roa los 12 días del mes de octubre del año de 2022 la comisión de seguridad pública y protección civil nombre diputado isaac yanis alanis diputado josé maría chacón chablé diputado mar antonio rodríguez martínez diputado julián javier rical de magaña diputado hugo alday nieto gracias diputado secretario someter a votación el acuerdo por el que la comisión de seguridad pública y protección civil de la honorable decimoséptima legislatura constitucional del estado libre y sobrano de quintana roo se pronuncia respecto a las iniciativas pendientes de dictaminación durante la presente legislatura de conformidad a lo dispuesto por los artículos 149 bis y 154 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de quintana roo se somete a votación el acuerdo diputado mar antonio rodríguez martínez comar rodríguez a favor diputado julián javier ricalde magaña ricalde a favor diputado hubo alday nieto diputado isaac yánis alanís jánix a favor diputado juse maría chacón chablé a favor diputado presidente le informo que el acuerdo por el cual la comisión de seguridad pública y protección civil de la honorable decimoséptima legislatura constitucional del libre del estado libre y soberano de quintana roo se pronuncia respecto a la iniciativa pendiente de dictaminar por parte de la legislatura saliente que ameriten ser prorrogadas para su estudio análisis y posterior dictaminación durante la presente legislatura de conformidad a lo dispuesto por los artículos 149 bis y 154 de la ley orgánica de poder legislativo del estado de quintana roo ha sido aprobado por unanimidad con por mayoría con votos a favor con cinco votos a favor y cero en contra en tal virtud se declara aprobado el acuerdo por el que la comisión de seguridad pública y protección civil de la honorable decimoséptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de quintana roo se pronuncia respecto a las iniciativas pendientes de dictaminar por parte de la legislatura saliente que ameriten ser prorrogadas para su estudio análisis y posterior dictaminación durante la presente legislatura de conformidad a lo dispuesto por los artículos 149 bis y 154 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de quintana roo se instruye al secretario técnico proceda a darle el trámite correspondiente diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día presidente le informo que el siguiente punto del día es la clausura en tal sentido se clausura la reunión de la comisión de seguridad pública y protección civil siendo las 15 horas con 56 minutos del día 12 de octubre del 2022 muchísimas gracias a todos por su presencia y aportaciones excelente tarde